y como está la relación familiar con andrea que hace poco había no hace poco hace un par de años había que sabían un poco abonado las cosas súper bien bueno la andrea no sé cuántos años que vaya viviendo en españa no sé si 8 o 10 no creo que se fue después de que yo me fui a argentina pero veía un montón de años está ya con su con su pareja y la isla donde está en ibiza es como que la abdujo o sea la andrea no se imagina viviendo en otro lugar que no españa y nos visita para las fiestas y cuando viene se queda bastante tiempo entonces tiene la oportunidad de compartir con compartimos con ella de estar con ciro que le encanta y si los súper súper regalón de la andrea ahora no no ha podido conocer todavía habito porque estuvo hasta como una semana antes de que vito naciera pero no sabíamos qué onda vito y ellas ya el pasaje se le complica eso estuvo que pero seguramente ahora para la fiesta la vamos las vamos a tener y para poder besuquearse con sus sobrinos sientes que afectó un poco bueno lo conversaba un poco antes de la farándula ha cambiado y en ese tiempo cuando surgió este tema con ella como que la farándula estaba mucho más ruda claro era una farándula mucho más dura mucho más ruda y también pasó que yo siento que todo el mundo tiene todos podemos tener como estos breakdown mentales que en el fondo es como que tenéis como un lapso y decir y después de decir para que hice esta cuestión o por qué dije esto o capaz que lo podría haber solucionado de otra forma pero al final no es lo importante sino que lo importante es que bueno somos familia ella puede disfrutar hoy de sus sobrinos cuando quiera conversamos no sé si todos los días pero de vez en cuando nos hablamos por whatsapp yo le mando fotos de los niños y ella es súper cariñosa súper amorosa con los pequeños entonces para mí eso es lo más importante que en el fondo también ella esté que ya esté bien que esté contenta que es lo que siempre hablamos con sus papás de que en el fondo yo le digo no sé si chile era el lugar de ella o argentina y la vemos que está feliz allá era ya me parece era ya su lugar